La gran diversidad de las artesanías que se elaboran en el Estado de México es reflejo de la creatividad de artesanas y artesanos para realizar una infinidad de piezas. El hueso y cuerno forman parte de las 13 ramas artesanales con las que cuenta la entidad mexiquense. Esta categoría encierra una amplia gama de formas y figuras, así como de colores naturales que exigen laboriosidad y talento, además de tiempo y paciencia para crear artículos decorativos y utilitarios. La talla en hueso es una de las formas de expresión más antiguas en el mundo. Hay muestra de que los antepasados lo preparaban como herramienta para la cacería y también como artefactos de ornamento personal. Con el paso del tiempo se ha utilizado para crear obras de arte, ya que se realiza el tallado con precisión y cuidado. Muestra de ello son las piezas miniatura que representan tradiciones. El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México cuenta con un registro de 75 personas que se dedican a esta labor. En su mayoría son hombres quienes lo trabajan. Esta actividad artesanal, que exige creatividad, imaginación y destreza, encuentra en los hermanos Abraham y José Manuel Ruiz Salazar, originarios de Nezahualcóyotl, una forma de vida, de expresión y de hacer prevalecer el patrimonio cultural de la entidad. Herederos del legado de su padre, don Roberto Ruiz, ícono de la talla en hueso en México. Los hermanos diseñan y trabajan el fémur de res, que es el más grande, lo limpian y lo someten a un proceso de cocción. Previamente visualizan lo que plasmarán. El proceso como tal es asistir muy temprano al rastro por nuestro material, 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, para conseguir los fémur de la res, que es propiamente el hueso que trabajamos. Posteriormente lo congelamos, hacemos después de un par de horas todo el desgrasado, descarnado, etc. toda la limpieza del material. Y ya una vez que esté limpio, nos encargamos de empezar a hacer el corte prudente para determinar los tamaños que vamos a utilizar del fémur o si es un fémur que lo vamos a utilizar en su totalidad o en todas sus caras. Hay fémur que cortamos a la mitad para hacer este tipo de piezas o simplemente el trozo más grande, más plano, más grueso para ir elaborando piezas como la que tenemos aquí en la muestra. Lo que más me enorgullece en primero es ver cómo la gente se entusiasma al ver nuestras obras, más cuando son miniaturas, el ver cómo se acercan cada pieza y van percibiendo los detalles, la sonrisa, los dedos, el cabello. Eso es a mí lo que más me llena de gratitud, de mi trabajo, el poder representar nuestro municipio, nuestro país y nuestro trabajo. Cuando compres una artesanía, valora el esfuerzo de las y los artesanos. Recuerda que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón.